La ruta de la salud hoy es en la ciudad de Cali, 72 centros clínicos privados, 12 hospitales públicos en esa ciudad. Sí, pero la cobertura en Cali es muy buena, porque en el Valle del Cauca no, porque hay sectores como la aventura que están terriblemente atrasados en términos de servicios como el tema de salud. Pero yo creo que Cali tiene una cobertura interesante, a no ser que usted ahora en el siguiente informe me diga que no es así, pero yo creo que sí. Averiguamos que las EPS... Creo que salvo la intermediación que será un problema en todo lado. Averiguamos que las EPS tienen un problema grande en sus carteras porque no pagan. No pagan, aquí está, la situación de la salud en la ciudad de Cali. Jennifer Zambrano y Edwin Melo llevan seis meses con su hija en la clínica Cimet, centro asistencial que atiende en su mayoría a pacientes afiliados a MediMás. Ellos esperan a que la entidad les dé un home care para poderse llevar a la pequeña para su casa, dado que según ellos, en el lugar ocupa una de las 579 mil camas hospitalarias de la ciudad, pero sin condiciones para su bienestar. Dicha clínica hace parte de los 72 centros médicos privados caleños, pero una de las que mayores quejas se representa. Otra historia con un centro médico distinto, la vive Luciano Calderón. Desde hace tres años denuncia la existencia de una bacteria que cobró la vida de su hermana. Una reconocida docente de 61 años, luego de someterse a un procedimiento quirúrgico. El caso de mi hermana fue uno de los tantos que rebosó la copa. ¿Por qué? Porque la gente se venía presentando casos de muerte por las bacterias y todo el mundo callaba. Historias similares se repiten todos los días, no solo en las privadas, sino también por los pasillos de 12 hospitales públicos. Y es que en el Valle del Cauca la atención en ocasiones es precaria debido al déficit. Solo en los de primer nivel, las EPS les adeudan más de 13 mil millones de pesos. No obstante, en medio de la crisis se logra atender a los 2 millones 224 mil habitantes, el 60% de ellos afiliados al régimen contributivo. El no pago por parte de las EPS hacia los hospitales lo llevan a situaciones económicas bastante incómodas. Actualmente todos los pacientes son atendidos por más de 10 mil personas. Se destinan 8 mil 420 millones de pesos cada año de recursos propios para la atención de población no asegurada. Y los sitios más destacados por su buena atención son el Hospital de Siloé, único amigable con el medio ambiente. Clínica Valle del Lili e Imbanaco, esta última considerada como la más segura de Latinoamérica, tiene 82 mil metros cuadrados en 12 niveles y 351 camas. Los grupos médicos de nuestra organización son referentes a nivel nacional e internacional. Un hospital sin colas, sin trámites innecesarios y lo más importante, la comodidad, el confort y la seguridad. Para la capital del Valle se tienen destinados 6 centros públicos de primer nivel, 5 de segundo, 3 de tercer nivel y este año han recibido una inversión de 5 mil 462 millones de pesos para mejorar su infraestructura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!